Espacio Trántor Se lo extrae de la comunidad Y también cuando la patrimonialización De un espacio como la quebrada Humahuaca Lo que se extrae es a la comunidad Del espacio, ¿no? Ese espacio termina siendo un lugar de visita para visitantes Para turistas y las comunidades En procesos normalmente de gentrificación Terminan siendo marginadas Viviendo en las periferias Entonces un poco, yo creo que el museo Como centro de patrimonio Especializado en el patrimonio En la salvaguarda, en el rescate En la puesta de valor y todas estas palabras Tiene que ser crítico, tiene que ser un espacio Justamente que proponga otra forma De habitar el patrimonio De vivirlo, de que la comunidad Sea partícipe, sea propia